Central FM Equilibrio Vamos a entrar en comunicación con el comentario binacional de Enrique Perret, director del U.S.-Mexico Foundation, allá en la sede de Washington, cuando se proponen agendas ciudadanas que involucran a los asuntos que tenemos en común a dirimir y sobre todo a solventar entre México y los Estados Unidos. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana. Pedro, buenos días otra vez, como siempre, cada 15 días y gracias por el tiempo. Es un placer. Yo, mira, compartirte esta idea, Pedro, es el tema de diplomacia pública. En México quizá poco conocido estos esfuerzos y herramientas que tienen los países o la sociedad civil en particular para tratar de, digamos, imponer cierta agenda temática. Estamos hablando de temas económicos, culturales, sociales, cambio climático, la tecnología, la educación. Hemos visto esta semana mucho que ha sucedido en las Naciones Unidas, en Nueva York, pero también acá en Yucatán con los premios Nobel. Bueno, eso al final del día, todo el entramado, Pedro, que hay detrás de eso, pues tiene que ver mucho con una sociedad activa de ambos países. En Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos es el país que mejor ha entendido estas herramientas que tiene a su alcance para establecer una agenda, esta diplomacia pública que hacen diariamente a través de la academia, a través de la sociedad civil, de instituciones, de fundaciones que han creado para ese aspecto. Estados Unidos lo llevan haciendo desde hace 80 años, Pedro, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el tratar de imponer o de establecer una agenda mundial. Y una de las principales herramientas que ha utilizado, Pedro, y que es en particular el que a mí me interesa mucho, es los viajes de conocimiento que hacen. También Estados Unidos dedica casi 600 millones de dólares al año, el Departamento de Estado, para influir en estas decisiones. ¿Cómo lo hace? Bueno, tiene un programa, por ejemplo, Pedro, de atraer a los futuros líderes de todos los países del mundo a través de sus embajadas, de sus fundaciones, de sus instituciones. Todos los años, Pedro, Estados Unidos trae cerca de 5 mil potenciales futuros líderes, ¿no? Y ahí están incluidos los mexicanos. ¿Y qué sucede con estas personas que viajan a Estados Unidos? Tienen una estancia de entre una semana y tres semanas, visitan diferentes ciudades, platican con sus contrapartes, con diferentes actores políticos, económicos, sociales de la comunidad de Estados Unidos, y entonces regresan a casa con un chip distinto sobre su percepción de Estados Unidos. Cuando esta gente se vuelve más relevante, más importante, o se vuelven líderes de su país, este programa, hay que recordar, ha llevado a primeros ministros, a presidentes de países africanos, latinoamericanos, asiáticos. Y es por eso que la relación de Estados Unidos con estos países se vuelve muy fuerte. Aquí mi reflexión, Pedro, México creo que hoy estamos haciendo poco, invirtiendo poco en esto. Hay que hacerlo más, hay que hacerlo de manera estratégica, como lo han hecho otros países. Ahí mi reflexión binacional, Pedro, de esta semana. Fíjate que, bueno, tú mismo has sido protagonista de este tipo de promociones, de acercamiento. Recuerdo hace algunos meses que tuviste, me diste la oportunidad de reunirme con un grupo de líderes norteamericanos para conocer México, aquí en México, intercambiamos ideas, se nutrieron de lo que desde mi punto de vista está sucediendo en mi país, se llevan una óptica mía y de muchos otros con quienes tú les acercaste esta opinión. Y esto expande las posibilidades de comunicación y de entendimiento de los problemas de la sociedad de manera directa y de manera joven, tal vez con una aproximación diferente a la problemática de lo que pudiera tener mi generación o incluso la tuya. Había gente de todas las edades, chavos muy jóvenes, que tú pusiste en la mesa para hablar y para discutir y para entendernos, sobre todo para entendernos. Yo creo que el expandir estos horizontes es obligado y lo que tú pones en la agenda se me hace fundamental para el entendimiento presente y futuro de pueblos, bueno, tan vinculados como es esta frontera común de más de tres mil kilómetros que nos hacen de México y Estados Unidos en una cierta franja hasta un tercer país, así lo podríamos pensar. Y, Enrique, como siempre, te agradezco el abonar en este tipo de ideas que le dan una agenda ciudadana a la diplomacia internacional. Gracias por tu presencia aquí. Te agradezco mucho, Pedro. Hago el anuncio. Hoy empezamos otro programa como el que tú nos acompañaste hace un par de meses. Traemos a 17 hacedores de política, policy makers de Washington, América. Ahorita estamos con el TEC de Monterrey y lo seguiremos haciendo, Pedro. Hay que apostarle a futuro. No todo tiene resultados inmediatos, pero vaya en cinco o diez años veremos resultados muy tangibles de estos esfuerzos. Como dice mi querido amigo Juan Manuel Serrat, se hace camino al andar. Y así es como tenemos que ver esta problemática. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Muy inteligente, siempre abonando al futuro Enrique Perret, que nos tiene esta agenda desde la Mexico U.S. Foundation, con sede en Washington, la capital de los Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaremos aquí con más noticias en esta primera emisión central.